Y bueno, día 72, no, no, 22. En el video anterior, en respuesta a la petición de los espectadores, invitamos al Dr. Price de nuevo a nuestro estudio. ¡Hola a todos! ¡Os he echado de menos! Hay estudios que demuestran que el agua del grifo está contaminada con todo tipo de cosas, y el Dr. Price tiene la solución. Lluvia de la montaña es un agua mineral totalmente natural que va a atender a sus plantas sanas y fuertes. ¡Diablos! Incluso podría darle un sorbo yo mismo. ¿Solo cuesta 5 monedas? Compra una caja completa ahora y te regalaré una regadera con mi cara. Eso sí, que es una oferta insuperable. Se aplica en nuestros términos y condiciones, producto de un auto para consumo humano. Esta expectación final del producto pertenece al Dr. Price. O sea, tan pura que la puedo beber. Entre paréntesis, no se puede beber. ¿Le podía pagar un trago? No lo voy a hacer porque me muero. Dos horas, una hora, cuatro bucayas y un montón falta todavía. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, lo entiendo. Con la apertura de Big Data Pizza, las cosas han sido duras para mí también. ¿Y tú eres? Vayamos, dale, los míos. Me llamo Sasha y tengo una pizzería al otro lado de la ciudad. Es un placer. Solo quería venir a ver cómo llevan los demás negocios de alrededor. En estos tiempos tenemos que cuidar los unos de los otros, ¿no crees? Eso está bien. Ojalá pudiera hacer más. De todos modos, ha sido un placer conocerte. Verga. Supongo que es un local que cerró. Pobre. Estaba hecha bolsa. Canívora, margarita, berenjena, champiñón. Ok. Necesito una pizza de piña para ver en qué lado del conflicto estoy. Atienda 10 clientes. Puesto 4, ¿eh? Oh, mira, yo estoy acá. Ah, el siguiente día voy a estar entre los 3 mejores. Mmm. Ok. Empecemos con estas pizzas. Ahí está. Yo hice todas las pizzas. Eran 4 y fáciles, así que. Genial. Ahí está. Y. La del pedido. Tomé. 10 de 10. Me alegro. ¿Quién sigue? Ja, ja, ja. Ponme una pizza Joker. Es bueno. Jeje. ¿Por qué es acá tan seria? Sería pimiento verde, berenjena morada y peperón y rojo. Ok. Pizza Joker. Hace tiempo que no me piden esa pizza, ¿eh? Hace bastante. Ahí está. Y tome. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Estupendo. ¿Quién sigue? Quiero 2 de pepperoni, pero ponle cebolla a 1. Ok. 2 de pepperoni, pero con cebolla a 1. Ok. Ahí está. Y. Le ponemos cebolla a esta. Ahí está. En tiempo récord puedo preparar pizzas de pepperoni. Ah. Genial. Ahí está la de cebolla. Y la común. Perfecto. Tome. Y esta pizza me dio el baile de la anguila feliz. La fiebre del baile de la anguila feliz. Llegó. Hola. ¿Tienes el pedido? Sí. Carnivora. Tome. Va a ser complicado no robar un pedazo antes de entregarla. ¿Cree que se enfadaría el cliente? Sí. Estoy. ¿Quién sigue? Estoy deseando probar las patatas en una pizza. Espera. Esto es Big Data, ¿verdad? No. Tiene sentido. Este lugar parecía demasiado vacío. Bueno. Gracias de todos modos. Estoy seguro si le toco sí. Cualquier pizza que le prepare no se lo voy a poder. Toda pizza que le prepare va a ser mala. El pecho para mi guiar está bien. Aunque la mazarela también me vale. Ah. Y ponle pesto. Ok. Una de pesto. Uy. La concha madre. Me equivoqué botón. Ay. No. Horror. Ahí está. Y ya me va a venir el de Sazum. En una hora. O sea. Viene a las 6 y 15. Esa era la margarita, ¿no? Sí. Perfecto. Y ahí está. Dame señora. Cántame pizza. Cántame hermosa diosa del pan horneado. ¿Quién sigue? Soy intolerante a la lactosa. Pero me gusta todo lo demás. Te odio. Intolerante a la lactosa. Te odio. Con mi corazón. Ahí está. La pizza del horror. Todo. Todo mi menú menos el queso. Ay. Dame señor. Necesito un sombrero del niño. Me han leído el pensamiento. Ay. Te odio. Me hiciste perder el coso. No. 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 Justo me vienen esos ahora. Ay. Qué bronca me dan. La tuya. Eh. La tu qué. La tuya es una de las pocas pizzerías que han sobrevivido. Debes tener algo único. Así que me gustaría probar tu pizza suprema. O a ver si descubre lo que es. No. Que hay una suprema. Ay. Maldito. Justo me tenía que venir. En esa. Ahí puse esto. En este momento me tenía que venir ese tipo. A pedir el menú entero. Más rápido no podía hacerlo. O sea. Ay. Qué bronca me dio. Te juro. No podía venir después de ese. Después de la moto. Ahí está. Y este es mi último cliente creo. Pero con este hago también 10. No sé. A ver. No. Tome. Si cierras. Yo haría como una. Como no sé qué. Solo he venido por el bacon. Podrías poner bacon en un pan. Solo bacon. No cortes la pizza por fa. Solo bacon. Logro desbloqueado. Influencer. ¿Qué? Llega al top 3 en Pizzagram. Oh. Subí. A ver. Ahí me voy a fijar. Solo bacon dijo. O sea. La pizza más triste del mundo. Porque es literalmente. Eto. ¿Cuánto? Me quedan 3. Ok. 3 piezas. Las uso de vez en cuando nada más. Ah. ¿Qué dijo? Que no corte. Tome. 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 ¿Tú crees que el... Ay. No me voy a arriesgar. Ay. Imbécil. ¿Tú crees que en otros lados las pizzas son buenas? Podría ser con salsa pesto. Una sirenita me espera en casa. Necesito una pizza de anchoas. Ay. No me di cuenta. Hijo con pesto. Imbécil. Ahí está. Que es verdad que esa verga me vuelve el tiempo para atrás. Ay. Qué bronca. ¿Cómo puedo estar centrado en el odio? Tome. Esta pizza es perfecta. Wow. ¿Quién sigue? Déjame la pizza en verde. Ok. Algo simple. Ay. ¿Me habrá dejado aceptarla después? O sea. ¿Me hubiera dejado aceptarla? ¿Qué bronca, hermano? Ah. Qué día de mierda. Ahí está. Tome. Mi vida me ha llevado a este momento. Esta pizza es genial. Gracias. Ay. Ay. Agregamos un total de... 93 con 67. El horno de ahí. Esco milagrosa para tus plantas. No sé para qué sirve todo esto. No compro nada de esto porque no sé para qué sirve. O sea, ¿por qué me voy a comprar algo que no sé? Ay. Pero bueno. Si les gustó denle like, suscríbanse y activen la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Adiosito.